Hola niños, ¿cómo están? ¿Recuerdan que la vez pasada estuve mirando una leyenda? ¿Estuve en una leyenda? Bueno, menos mal pude escapar y ahora estoy en un mito. ¿Saben qué son los mitos? Los mitos son unas historias que nos cuentan el origen, la forma como se creó, ya sea una persona, un ser, un dios o como el origen de un lugar, del universo, de la vida, de una ciudad, de una isla. Todas las historias que nos narran este tipo de sucesos son mitos, claro, desde que no estén comprobados científicamente. Estas historias también nos cuentan en un inicio, un nudo y un desenlace. En el inicio nos van contando cómo se originaron las cosas, bajo qué circunstancias se originaron, por qué se originaron. La mayoría de culturas y de religiones tienen un mito donde nos cuentan cómo fue el origen de las cosas. Inclusive yo leí un mito, aunque es algo largo, sobre el origen del mundo según la cultura magna. En la descripción voy a dejar el link por si quieres escucharlo, es bastante interesante y no solo de la creación del mundo, sino también la creación de los seres humanos. Los mitos son muy interesantes de leer porque son algunas ideas llamativas que nos permiten obtener una nueva visión de cómo se originaron las cosas. Bueno niños, los mitos son bastante sencillos, es bastante simple comprender qué es un mito. Te invito para que revises las guías de trabajo porque allí también encontrarás más información sobre el tema. Ah, y te recuerdo, los mitos también tienen personajes, personajes principales, secundarios y antagonistas o villanos. Nuestros personajes también cumplen un rol específico. Las historias o los mitos se desarrollan en un tiempo, en un lugar, en un espacio y cuentan con diversos personajes. La gran diferencia de pronto es que los mitos pueden contar con seres mitológicos, dioses, al momento de ser narrados. ¿Y cuál era la tradición? Se narraban de forma oral. Las personas cuando escuchaban estas historias era de forma oral y hubo una transmisión de forma oral, oral y oral a través del tiempo, ya que antes no contábamos con la escritura. Inclusive, muchas religiones comparten mitos similares en temas de los profetas, de la creación del mundo o de la creación de ciertos dioses y de las aventuras que llegaron a tener. Bueno niños, espero que hayan aprendido un poco más sobre los mitos. Los invito nuevamente para que revisen sus guías de trabajo porque allí encontrarán actividades a realizar y más información sobre el tema. De momento me despido, pero nos vemos en la próxima clase. Chao niños. Chao.